¡Campulí saluda al turístico Cantón Salitre! ¡Un abrazo, cantote, a bailar con Capulí! ¡Campulí saluda al turístico Cantón Salitre! ¡Dónde se encuentran los corazones de sus mujeres las más hermosas! ¡Dónde se encuentran los corazones de sus mujeres las más hermosas! ¡Soy Salitreño! ¡Salitre, la capital mostuvia del Ecuador! ¡Dala bienvenida a los turistas de todo el mundo! ¡Que la pasen con alegría! ¡Campulí saluda al turístico Cantón Salitre! Son tus montubios muy valerosos con un espíritu de sutileza De incomparable gran fortaleza y por herencia muy laborioso De incomparable gran fortaleza y por herencia muy laborioso Salitre es un salitre. Salitre es un jardín fecundo, tierrita linda yo soy tu dueño Por eso grito soy salitreño, con todo el alma a todo el mundo Soy salitreño ¡Soy salitreño! ¡Soy salitreño! ¡Soy salitreño! ¡Soy salitreño! ¡Soy salitreño! ¡Soy salitreño! Por tus virtudes Dios te bendijo Por tus virtudes Dios te bendijo Para que nunca pierdas tu encanto ¡Soy salitreño! ¡Soy salitreño! ¡Soy salitreño! ¡Soy salitreño! ¡Soy salitreño! ¡Gracias!